Y es que los representantes han señalado específicamente el sector del lago y de la costa abajo de Colón porque muchas personas se han infiltrado, han violado lo que es el cerco sanitario que está en un punto específico del puente atlántico hacia estos sectores de la provincia de Colón. Ellos señalan que viene la Semana Santa y no quieren que personas vayan de paseo a visitar. Ellos indican que este no es el momento para turismo en esta área poniendo en riesgo a las comunidades de estos sectores. Ellos desde muy temprano estuvieron haciendo un volanteo en este mismo punto de control hacia el puente atlántico que conecta hacia el lago y el sector de la costa abajo de Colón para llamar la atención al comisionado Waldemar Herrera de que muevan lo que es este recién y lo coloque en el sector de batería 35 que esto estaría evitando que personas que no son del sector se filtren en estos puntos. Vamos a escuchar declaraciones que diera el Honorable Eugenio Delgado, Presidente del Consejo Provincial de Coordinación de Colón. Escuchemos. ¿Nos da su nombre y su cargo? Eugenio Delgado, Presidente Provincial de Colón y Representante del Corregimiento de Salud. Ahora que nos da las relaciones que realizan hoy los representantes de las costas. Sí, mira, nosotros preocupados porque en los últimos días ha habido una cantidad de personas que se ha ido trasladando hacia el área de la costa y del lago de la provincia de Colón. Y nosotros hoy queríamos hacer una campaña de concienciación, quédate en tu casa, pidiéndole a las familias colonenses, a los amigos, a los familiares de nuestra gente, que se queden en su casa. Esa es la mejor forma de protegerse ellos y proteger la familia. Eso por una parte. Y por la otra parte, solicitarle a la señora gobernadora y al señor comisionado que se reactiven el puesto de control en batería 35. Ya creemos que ese es el punto fundamental para poder controlar el ingreso y salida de las personas hacia, tanto de la costa como desde la costa. Ustedes como representantes han podido percatarse de la presencia de personas que no son de los sectores de la costa en esto del fin de semana y les preocupa que viene la Semana Santa. Sí, definitivamente viene una semana donde por naturaleza las personas se trasladan a las costas de la provincia de Colón y muchas veces van a acompañar de personas que no residen. Aquí no está el tema. Yo creo que es importante que la gente entienda que la única forma, nosotros como país, casi el único país creo que en Centroamérica y Suramérica que no ha podido bajar la curva de ascenso. Nosotros todos los días hay más personas contaminadas, hay muchas más personas fallecidas y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un Panamá tranquilo, un Panamá saludable. Pero la única forma es quedarse en sus casas. Entonces no es el momento de hacer turismo, no es el momento de ir a las playas, no es el momento de hacer las carnazadas, es el momento de cuidar y cuidarse a sus familias. Ustedes han podido presenciar gente que no son del sector. Definitivamente, y eso es a diario. Nos llaman los honorables del área de Miguel, de Donoso, de Río Indio, del área del lago, de Ciricito. Entonces creo que fue efectivo que nosotros en conjunto nos reuniéramos todos aquí hoy y ahora mismo después de este llamado vamos a pasar a la gubernación, vamos a reunir con la señora gobernadora y le vamos a presentar una nota firmada por todas las autoridades, de tanto los representantes del área de Chárez como el área de Donoso y los dos representantes del área del lago, tanto de Escobal como Ciricito y la alcaldesa del distrito de Donoso, que también vino a acompañarnos. Es la preocupación que tienen los representantes y también la alcaldesa del distrito de Donoso ante la situación que se está viviendo. Muchas personas están ingresando, que no son de estos sectores, poniendo en riego a las comunidades ya cuando estamos en una cuarentena total y ellos señalan que se viene la semana santa donde muchas personas todavía piensan que no estamos en cuarentena y se filtren y se puedan dar más casos de COVID-19 en estos sectores del lago y de la costa bajo de Colón. Es el informe desde la costa atlántica. Carlos Araúz, NEF Noticias. CC por Antarctica Films Argentina